Y hoy en Negocios les voy a contar la historia de un ejecutivo que decide volverse barista, un enamorado del café y sobre todo para que las personas comiencen a entender un poco este maravilloso mundo. Pues bienvenido Luis Fernando Vélez, que bueno tenerlo acá en Negocios. Gracias Paula, es un honor estar con ustedes. Cuéntenos cómo es esa historia, cómo así que usted después de ser un ejecutivo, de trabajar en tecnología, de estar digamos en todo ese mundo de los negocios, decide ponerse el delantal. Pues básicamente fue una petición de los clientes en el almacén de regalos y cuando resolvimos tener el café, dijimos si vamos a montar un café y si vamos a vender café, tenemos que preparar el mejor café del mundo posible y eso es lo que llevamos haciendo 20 años, buscando siempre. Y en el año 2000 nos dimos cuenta que toda la cadena de valor de café terminaba cuando una tostadora sacaba una bolsa de café, pero nosotros entendimos que no, que ahí no terminaba. Ahí empezaba una profesión muy linda que es la profesión del barista, que recibe una bolsa de café con unos granos y él con sus manos y con su conocimiento y con todos los equipos que hay disponibles, tiene que coger esos granos, sacar de ellos lo mejor para que un cliente pueda vivir la experiencia de tomarse una deliciosa taza de café 100% colombiano. Luis Fernando, hijo de Paisas, su papá muy dedicado al mundo de los seguros, corredor de seguros con Sudamericana hasta que se jubiló y actualmente tiene su compañía. Cuéntenos un poco, ¿qué le hereda a su padre de esa forma de ser que hoy lo aplique en su compañía? La vocación de servicio. Me emociono mucho porque creo que el gran legado que nos dejó nuestro padre fue empezar el día pensando en cómo puedo servir mejor a mis clientes y terminaba el día feliz cuando pudo cumplir su misión de proteger muchas familias colombianas. A través del seguro de vida. Y había algo que usted me contaba hace un momento y era, bueno, lo que pasa es que mi papá al principio cuando yo me ponía el delantal a él le daba hasta como pena a este hombre que yo le pagué estudios y todo, todo un ejecutivo y ahí metido, ¿no? Sí, porque si nos devolvemos 20 años atrás en el año 97, pensar que una persona que venía de la vicepresidencia de una compañía muy importante en Colombia era capaz de ir y ponerse un delantal y empezar a servir café. El mundo del café hace 20 años en Colombia no era el que es hoy. Hoy vemos abriendo cafés, gente pensando en cómo procesar el café de su finca, cómo tostarlo. Hoy vemos ferias de cafés especiales. Hace 20 años no existía nada de eso. Entonces, para mi padre, un hombre que fue hecho por Sudamericana de Seguros como agente empleado, ver que su hijo a quien le había pagado educación se había devuelto en el tiempo y ahora tenía un delantal y servía a tintos, pues yo creo que fue un choque cultural muy fuerte para él. Lo lindo de la historia es que después de los años se entendió en qué me había metido y cuando vio mi compañía constituida y funcionando, somos siete como buena familia paisa. Mis otros hermanos le preguntaban a él cuando tenían unos ahorros, tengo unos ahorros en que los invierto papá. Él le decía, díganle a Luis que le den de acciones porque eso tiene mucho futuro. Qué maravilla. Y luego comienza, digamos, el negocio a transformarse al punto de que hoy, digamos, si uno puede decir el foco o lo más fuerte, ese core del negocio no está precisamente en esta tienda, va mucho más allá, ¿cómo así? Va mucho más allá, pero se sigue inspirando en el servicio y se sigue inspirando en llegar al cliente con una propuesta de valor única y digamos que fuimos los primeros que entendimos que venderle a un restaurante, a un hotel o a una cafetería café no era el negocio, que el negocio era lo que decimos hoy, nuestro propósito es hacer que nuestros clientes sirvan la mejor taza de café posible del mundo y eso se logra vendiendo café. Entonces, estamos únicamente cafés de altísima calidad, cafés de más de 86 puntos en la escala de 100, vendiéndole la máquina, haciéndole mantenimiento a esa máquina, entrenando a los baristas y no me da pena decirlo, fuimos los que le dijimos a Colombia, el oficio del barista en Colombia tiene que ser un oficio muy importante porque si Colombia tiene los mejores cafés del mundo, está llamada a tener los mejores baristas del mundo. Pero hay un tema, digamos, de filosofía o de principio muy importante en el tema de los baristas y es el siguiente, un muchacho que se viene de una finca cafetera a trabajar a una ciudad en un oficio de secretaria, de secretario, de portero, de vigilante o en cualquier otro oficio, inclusive de ingeniero, de doctor, cuando se viene de la finca se viene de alguna manera como rompiendo con su pasado. Y lo que hemos venido construyendo en Amor Perfecto es que no pase eso y que al contrario, se crearon una cantidad de oficios y oportunidades en la industria como barista, catador, tostador, que lo que genera es más bien una conexión con el origen, un refuerzo de la historia del pasado de sus ancestros, que yo creo que va a hacer que Colombia empiece a reconocerse de una manera más positiva o muchísimo más positiva y que la conexión con la historia y con el pasado lo enorgullezca y haga que se sienta feliz y que su autoestima por su producto insigne sea muchísimo más alta que lo que ha sido históricamente. En una de mis travesías enseñando de este tema en Antioquia, un día alguien me dijo es que yo estoy muy contento porque mi papá me decía que si no me iba bien en el colegio me iba a mandar a recoger café, pero yo ahora voy a recoger café muy contento porque como barista quiero entender de dónde vienen los granos de café que yo le voy a servir a un cliente. Y de esos granos de café, de ese pulimiento, de ese detalle, también viene el detalle suyo cuando llega a una tienda como esta en Bogotá en donde desde que cruza la puerta comienza a estar pendiente de los clientes. ¿Cuál es ese éxito, digamos, que usted dice es que realmente es un diferenciador? Bueno, desde muy temprano me di cuenta y entendí el tema de los campeonatos de baristas. En toda mi experiencia yo le contaba que trabajé con la compañía que trajo los primeros routers a Colombia y que representaba Cisco Systems y le contaba que mandar un ingeniero, cuando íbamos a instalar un router tocaba mandar cuatro ingenieros a San Francisco a que se entrenaran. Y para esos entrenamientos, digamos, para entrenar vendedores en cómo vender un sistema de router de esa época, yo he pasado y he visto muchísimos sistemas de entrenamiento, pero cuando me encontré con el entrenamiento de un barista para un campeonato, me di cuenta que no había visto un entrenamiento más completo que ese porque un muchacho en 15 minutos tiene que preparar cuatro espresos, cuatro capuchinos y cuatro de una bebida diseñada. Y a él lo están calificando, no solamente por la calidad de las preparaciones, sino por cómo se mueve en la barra, cómo se expresa, cómo habla, cómo sirve y lo más importante, toda la atención al detalle. Entonces, convertí el tema del entrenamiento de un barista para un campeonato en la esencia de nuestro negocio con la siguiente cosa que hace que sea muy especial y es eso que acabo de decir que es la atención al detalle. Siempre el que gana un campeonato mundial es el que pudo tener la mejor atención al detalle. Es como esa milla extra que hay que recorrer para que la experiencia del cliente siempre sea una experiencia inolvidable. Entonces, en este momento, por ejemplo, en la barra, que creo que es lo que ustedes están viendo al fondo, hay dos baristas que fueron campeones nacionales que representaron a Colombia, el uno en Rimini y el otro en Seattle y son muchachos que entienden que para ganar hay que dar ese pedacito adicional. Y ese pedacito adicional es atención al detalle y es estar viendo qué pasa, qué quiere el cliente, estar mirando al cliente, ver si se movió, si levantó la mano, qué pasó, si las tazas quedaron bien servidas. Además de que cada bebida que salga tenga todo el corazón puesto para que siempre tenga el mejor sabor posible. El corazón literal. El corazón literal, sí. Por eso nos llamamos amor perfecto. Finalmente, su mensaje para los emprendedores que hasta ahora lo están viendo en negocios, ¿qué les diría? Sigan todos los instintos de su pasión. La pasión está por encima de la academia y cuando ustedes creen en ustedes mismos, sienten pasión por lo que hacen, estén convencidos de lo que estén haciendo, que si hay pasión y les gusta lo que están haciendo, siempre va a venir el éxito, tarde o temprano. Luis Fernando Vélez, con nosotros aquí en Negocios, un placer haberlo tenido aquí con nosotros. Mil gracias, me emocioné mucho. Es un placer contarle a los colombianos de café y a los emprendedores, crean en ustedes que verdad cuando hay pasión, el éxito va a venir. Este es Negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!